¿Qué es la educación? Y hacer lo que la gente valora. Entonces, en esos dos temas que te mencionaba, productividad y estado efectivo, el tema de la educación es absolutamente fundamental. Aparece en todo. Y esa es también una tarea pendiente casi que de América Latina toda, con la excepción de Chile, que está en un puesto más o menos aceptable en las pruebas PISA, pero el resto estamos en posiciones muy regulares. Estos desafíos que enfrenta y su filosofía, la importancia de la educación y el mejoramiento de las políticas, la calidad de las políticas públicas, ¿usted considera que ha tenido eco en otros colegas, en otros empresarios colombianos? Es un sentir más extendido y podría dar algún ejemplo de iniciativa. A mí me da mucha satisfacción poderte decir que sí. Entre otras cosas porque nosotros tenemos una fundación que se llama Empresarios por la Educación. Y esto fue iniciativa de un gran empresario colombiano ya fallecido y amigo personal, Niquelor Restrepo, que asistió a una cumbre de educación en los Estados Unidos. Y cuando vio los resultados tan malos de Colombia, me llamó a mí y a otro grupo de amigos, nos reunió y nos dijo, los empresarios tenemos que hacer algo por la educación. No podemos dejar la educación solamente al Estado. Y ahí nació, hace 12 años, la Fundación Empresarios por la Educación, que tiene como propósito hacer nuestros aportes a que la educación pública primaria mejore. Y tenemos un grupo bastante numeroso. Y nos hemos vuelto un apoyo del gobierno y hacemos trabajo y tenemos un programa muy especial que da unos resultados extraordinarios, que es formar rectores líderes. Y sí, yo creo que en Colombia hay conciencia del tema. El presidente Santos tiene como propósito, y esto es un plan de gobierno, que Colombia al 2025 sea la nación más educada. El desafío es enorme. Es muy grande, entre otras cosas porque la educación en Colombia está descentralizada, de forma que dependemos de los gobernantes locales también. Pero los avances que se han hecho son muy grandes, pero, insisto, es una tarea de muy largo aliento. Andrés, hay que trabajar permanentemente.